Hola, muy buen día. En esta presentación voy a hablar acerca de cáncer de endometrio, su diagnóstico, etapificación y tratamiento. A modo de introducción, decir que el cáncer de endometrio es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes, siendo el más frecuente en países desarrollados y el segundo más frecuente en países en desarrollo tras, por supuesto, el cáncer cervicouterino. En Chile, según datos del Globocan 2021, hubo 279 muertes asociadas a cáncer de endometrio con 937 casos nuevos, reportándose una incidencia del 1,7%. Sabiendo esto, sí que en el año 2021, o durante estos últimos años de pandemia, existe un subdiagnóstico de la mayoría de estas patologías, por lo tanto, esto puede estar alterando la incidencia que seguramente ha aumentado más en los últimos años asociado al aumento de la obesidad y al aumento de la expectativa de vida en nuestro país. Se habla, por ejemplo, relacionado con el tema de la edad, que el riesgo acumulado de presentar cáncer de endometrio a los 75 años es de un 1,6%. Existen dos tipos clásicos principales de cáncer de endometrio, el tipo 1 y el tipo 2, que son bastante contrarios en sus características, ¿cierto? El tipo 1 es el más frecuente, aproximadamente el 80% de los cánceres de endometrio son del tipo 1, y los tipos 2 son muy frecuentes, aproximadamente un 10 o un 20% de los casos. El tipo 1 es de histología endometrioide de bajo grado, o sea, G1 o G2, es secundario al hiperestrogenismo, que primero conforma, ¿cierto?, una hiperplasia, que presenta atipía, ¿cierto?, y posteriormente se transforma en una neoplasia. El tipo 1 es de buen pronóstico y responde adecuadamente a tratamiento con progestágeno, inicialmente, especialmente en las lesiones como preinvasora. El tipo 2, en cambio, es el endometrioide de alto grado y los otros subtipos, pudiendo ser seroso, musinoso, escamoso, carcinoma de células claras, de células transicionales, mesonéfrico e indiferenciado. Estos no están asociados a acción estrogénica, sino que se conforman a través de un endometrio que presenta alteraciones genéticas que promueven, ¿cierto?, esta malignización directa y una alta tasa de invasión, por lo tanto, se descubren de forma más tardía, son de mal pronóstico y tienen mala respuesta en general al tratamiento. Sobre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio, estos son los principales, ¿cierto?, ya hablaba de la edad avanzada, ¿cierto?, con una prevalencia, se habla aquí, entre los 50 y los 70 años, del 1,4%. La terapia estrogénica sin oposición de progestágeno, ¿cierto?, en pacientes con útero, tiene un riesgo relativo de 2 a 10 de presentar cáncer de endometrio. El uso de tamoxifeno, por ejemplo, en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, tiene un riesgo relativo de 2. factores asociados a la exposición excesiva a estrógenos como la menarquía temprana y la menopausia tardía también aumentaría en el riesgo, estimándose en 2 la menopausia tardía sobre los 55 años. La nuliparidad también aumentaría el riesgo 2 veces. El síndrome de ovario poliquístico aumentaría el riesgo 3 veces. Y la obesidad aumenta el riesgo de acuerdo al grado de sobrepeso u obesidad, siendo, por supuesto, la obesidad morbida la que más aumenta el riesgo, ¿cierto? Se habla de mayor riesgo tanto para el tipo 1 como para el tipo 2, sin embargo, está mucho más asociada al tipo 1, llegando incluso a un outrate de 7,1 en pacientes con obesidad morbida. En este caso, ¿cierto? La diabetes mellitus también aumenta el riesgo 2 veces. Los tumores secretores de estrógeno, por supuesto, que aumentarían el riesgo. Y el síndrome de Lynch, el tipo 2 especialmente, presenta un riesgo muy elevado de cáncer de endometrio. Se habla de un 13 a un 75% de riesgo de cáncer de endometrio en la vida de estas pacientes. Por lo tanto, en ellas se plantea una histerectomía profiláctica una vez cumplida su paridad. Los antecedentes familiares de cáncer de endometrio, ovario, mama o colon, también aumentarían el riesgo de cáncer de endometrio. Sin embargo, no existían datos aquí en el app to date para riesgo relativo. Sobre el diagnóstico de cáncer de endometrio, la sospecha, ¿cierto? Siempre va a ser una paciente consangrada en la posmenopausia que presente factores de riesgo para cáncer de endometrio, como obesidad, por ejemplo, diabetes. También puede presentarse, por ejemplo, en pacientes más jóvenes que tengan estos factores de riesgo y que se presenten con un papo alterado, atípico, glandular o sugerente de adenocarcinoma. Especialmente cuando están asociados a sangrado uterino normal, la paciente joven deberíamos tomar una biopsia endometrial, ¿cierto? para descartar este diagnóstico. También se puede presentar de forma asintomática, con un endometrio engrosado, ¿cierto? En pacientes de la posmenopausia no así. En la paciente joven, ¿cierto? Que la medición del endometrio no nos va a aportar mayormente para el diagnóstico, a no ser que sea muy groser el engrosamiento. Con respecto al screening, no hay una metodología adecuada de screening, ¿cierto? Solo se recomienda el screening a las pacientes con síndrome de Lynch, ¿cierto? Para detectar precozmente, ¿cierto? El carcinoma endometrial debido a su alta posibilidad de desarrollarlo con una biopsia de forma anual. La confirmación, por supuesto, del diagnóstico de cáncer de endometrio y de cualquier cáncer va a ser mediante una biopsia. En general, se promueve el uso de la biopsia de pipel, pero sin embargo existe igual una tasa de falla de la biopsia de pipel debido a que es para procesos generalizados del endometrio y cuando existen focos más pequeños podría no ser diagnóstico y en esos casos en que exista duda diagnóstica, por ejemplo, se recomienda una biopsia dirigida con histerectocopía y si existe un sangrado más abundante, ¿cierto? que justifique este procedimiento, se puede estudiar mediante el grado uterino biópsico, ¿cierto? para realizar el diagnóstico. La tapificación y, bueno, el tratamiento luego principal del cáncer de endometrio va a ser quirúrgico. Esta es la clasificación de la Figo, ¿cierto? que se publicó en el año 2009. Son cuatro estadios como clásicamente en todos los cánceres. El estadio 1 está limitado solamente al útero, a la enfermedad y se divide en 1A. Cuando no se invade o se invade menor del 50% del miometrio, el 1B es en el que se invade la mitad o más del miometrio, ¿cierto? El estadio 2 es en el que se invade el estroma cervical, pero no se logra extender más allá del útero, ¿cierto? No incluyéndose la afectación glandular endocervical. El estadio 3 se divide en 3A y 3B y 3C y a la vez el 3C se subdivide en 3C1 y 3C2. El estadio 3A involucra la extensión, ¿cierto? a través de la cerosa o hasta la cerosa y hacia las trompas o ovarios, ¿cierto? Mediante extensión directa o metastasis. Y la etapa 3B, ¿cierto? Es la afectación de la vagina o de los parametrios mediante generalmente de extensión directa. La 3C es metastasis hacia linfonodos, que se divide en 3C1 si son linfonodos pélvicos y en 3C2 si son linfonodos paraórticos. El estadio 4, ¿cierto? Ya es metastásico, es el más avanzado, ¿cierto? El 4A en el que existe invasión de la mucosa vesical o de la mucosa del recto y el estadio 4B serían las metastasis a distancia incluyéndose las adenopatías extrapélvicas, ¿cierto? Las inguinales o las abdominales superiores o supra-deafragmáticas, por ejemplo. Sobre la etapaificación quirúrgica, en general se realiza una esterectomía total más alpingo-foectomía bilateral. Existen muy pocos casos en donde se podrían conservar los ovarios en estadio 1 siempre. Si tenemos disponible la biopsia rápida es un buen elemento para evaluar de forma intraoperatoria el riesgo de la paciente y ya vamos a ver cómo se divide en alto riesgo o bajo riesgo de riesgo intermedio. Para en el fondo evaluar si hay necesidad de una linfedentomía pélvica y paraórtica, según este grado de riesgo, ¿cierto? Y se promueve que se realice la linfadenectomía siempre si hay diseminación macroscópica a los ovarios, si existen adenopatías macroscópicas o en el estudio imaginológico que se hizo previamente. Si la invasión miometrial es mayor del 50%, también deberíamos hacer linfadenectomía. Pacientes de bajo riesgo podrían ser operados por ginecólogo general ya que no se requeriría del procedimiento de la linfadenectomía. Y en los casos también de bajo riesgo y estadios iniciales, ¿cierto? Se ha promovido el uso del linfonodo sentinela que tendría una sensibilidad mayor al 90% en estos casos y se usa de forma para cervical el azul patente o el verde de endocianina que ha demostrado mayor efectividad. En caso de que el procedimiento del linfonodo sentinela no detecte el ganglio o la región en el fondo ganglionar a extraer, se debería realizar de todas formas la linfadenectomía pélvica de ese lado. El tratamiento adyuvante acaba de depender de lo mismo que hablábamos anteriormente, si es que el cáncer de endometrio en esta paciente es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Aquí juegan bastantes variables, por ejemplo, cuando es de bajo riesgo debe ser un adenocarcinoma endometrioide de bajo grado OG1 o OG2 que tenga que invasión miometrial negativa o mínima. En estos pacientes solo se recomienda el seguimiento ya que tienen un muy buen pronóstico con una sobrevida de 96% a los 5 años. En este grupo la radioterapia disminuiría la recurrencia, pero no se justifica por los efectos adversos que tiene y por el buen pronóstico en este tipo de pacientes. Por tanto, en ellos solo se realizaría seguimiento. En pacientes de riesgo intermedio serían los endometrioides G1, G2 que invaden menos del 50% del miometrio, los G1, G2 que invaden más del 50% del miometrio o que tengan invasión del estromo cervical que sería ya el estadio 2 y los adenocarcinoma endometrioide G3 que invaden menos de la mitad del miometrio. Esta categoría se subdivide en riesgo intermedio bajo y en riesgo intermedio alto de acuerdo a la presencia de invasión profunda del miometrio o sea más del 50% como dijimos que para caer en esta categoría tendría que ser G1, G2 la histología de grado 2 o 3 de alto grado y la presencia de invasión linfovascular cayendo en la categoría de intermedio alto pacientes mayores de mayor edad mayores de 70 años que tengan solo uno de estos criterios pacientes entre 50 y 60 años que tengan dos de estos tres criterios y cualquier paciente adulta cierto que tenga los tres criterios caería en riesgo intermedio alto pese a que no necesariamente hay un mayor grado de invasión y en este tipo de pacientes que se categorizan como de riesgo intermedio alto está recomendada la braquiterapia la braquiterapia por sobre la radioterapia externa esto porque si bien demostraron similar efectividad la braquiterapia tuvo una menor incidencia de efectos adversos por lo tanto esta es la que se prefiere para el riesgo intermedio alto y están también los pacientes de alto riesgo que son adenocarcinoma endometrioide de alto grado cierto G3 que invaden más del 50% del miometrio o otro tipo estológico que no sea endometrioide o bien ya estadios avanzados 3 y 4 de cualquier histología sobre el tratamiento ayudante en estos casos de alto riesgo también es diferente el tratamiento de acuerdo al estadio por ejemplo en estadios iniciales de carcinomas no endometrioide en el estadio 1A si no existe invasión miometrial si no existe lo que se recomienda es el seguimiento estricto y se podría plantear el uso de braquiterapia en estas pacientes debido a que versus el seguimiento hubo una mayor recurrencia de vaginal en pacientes que no tuvieron braquiterapia en estadio inicial 1A con invasión miometrial 1B2 o endometrioide G3 que esté en estadio cierto más precoce lo que se recomienda es la radioterapia y también se podría hacer radioquimioterapia secuencial esto asociado o no a braquiterapia para evitar las recurrencias vaginales acá la radiación va a ser nuestro principal elemento adyuvante cierto y se demostró que la radioquimioterapia secuencial en este caso tendría una mayor tasa de efectos adversos pero con una mejor sobrevida libre de enfermedad por lo tanto ahí quedaría las dos opciones en el estadio 3 se recomienda quimioterapia adyuvante con o sin braquiterapia para este mismo tema de evitar las recurrencias vaginales si solo si existe contraindicación para quimioterapia se realiza solo radioterapia en este tipo de pacientes a diferencia de los casos anteriores y en estadio 4 ya el tratamiento sería con terapia sistémica con quimioterapia debido a que en el fondo la radioterapia ya no lograría controlar la enfermedad en estos pacientes y en los estadios 4 que se plantee una cirugía reductora se puede realizar tanto antes como después de la quimioterapia dependiendo del grado de invasión que exista localmente y la posibilidad de recetabilidad de esas lesiones casos especiales para tratamiento por ejemplo en una histerectomía que se realizó por causa benigna que en la que hay un hallazgo de cáncer de endometrio si es de si es G3 con invasión miometrial extensa la paciente debería realizarse radioterapia adyuvante y agregar la anexectomía si es que no se realizó por ejemplo en anexectomía vaginal si es que es un adenocarcinoma G1 G2 con compromiso miometrial mínimo o negativo y sin infiltración vascular linfática no se requeriría adyuvancia en esas pacientes en los casos de pacientes jóvenes que deseen preservar la fertilidad esto obviamente complica el tratamiento solamente se podría plantear la preservación de la fertilidad en pacientes que estén en estadio 1A de carcinoma endometrioide de bajo grado que no invada el miometrio y se podría plantear igual en adenocarcinoma endometrioide g2 pero por periodos acotados de tiempo en estos periodos acotados cierto se precona el uso de progestina y ojalá el embarazo cierto la fertilización asistía para evitar la exposición estrogénica en estas pacientes y así evitar el avance de la enfermedad por supuesto que este tipo de manejo aumenta la recurrencia pero de todas formas se habla de que la preservación de ovarios en el adenocarcinoma endometrial de bajo grado sería segura no así del útero cierto en las pacientes que desean fertilidad cierto que esos casos se deben discutir cierto de forma adecuada y educar adecuadamente el paciente de acuerdo a los riesgos que está corriendo al postergar cierto su histerectomía pacientes que no son candidatas a cirugía que son bastante ya sea por la edad por la obesidad mórbida o por alguna otra patología cardíaca o pulmonar asociada en estos casos en general igual podrían tener contraindicación de quimioterapia por supuesto y lo que se promueve es el uso en estas pacientes de brachyterapia que tiene una buena tasa incluso de cura de un 70% y si se caería en la categoría de alto riesgo que hablábamos recién podría asociarse brachy y radioterapia externa para evitar en el fondo y controlar la enfermedad y si existe contraindicación de radioterapia ya estamos muy limitados y se deberían usar progestinas en altas dosis sobre el seguimiento de estas pacientes esta parte me sorprendió bastante se habla de que el seguimiento tras el tratamiento de cáncer de endometrio tiene una utilidad bastante limitada no sería costo efectivo por ejemplo el uso del pap en esta paciente ya que después de la radioterapia tienden a salir resultados atípicos y se habla de que la simple inspección de la vagina sería suficiente para detectar la recurrencia y un alto porcentaje de la recurrencia de cáncer de endometrio al igual que su debut que es lo que nos permite detectarlo en estadios más tempranos es que son sintomáticas se presentan consangrados por lo tanto si existiera una educación aceptable de la paciente en el fondo se preconaría que ellas vengan de forma más espontánea si es que presentan algún síntoma y en el fondo el seguimiento nos serviría también para brindar educación respecto de eso respecto a la sintomatología la posibilidad de otros tipos de cánceres por ejemplo en pacientes con síndrome de lincho con mutaciones detectadas y siempre la educación de acuerdo a los factores de riesgo que provocaron esta enfermedad como la baja de peso en las pacientes obesas y la actividad deportiva que ha demostrado disminuir las recurrencias en estas pacientes con estos factores de riesgo y ante cualquier recurrencia detectada se plantea también el tratamiento quirúrgico como era el pilar general de este tratamiento y la adjuancia con radioterapia en recurrencias que no sean resecables se plantea el uso de tratamiento hormonal especialmente en pacientes que tengan contraindicado el uso de otras terapias a modo de conclusión decir que el cáncer de endometrio una neoplasia frecuente tiene una incidencia en aumento en países como el nuestro que están en desarrollo la base del tratamiento y la etapificación es quirúrgica en toda ocasión siempre que no haya por supuesto contraindicación para una cirugía de esta magnitud la adjuancia aquí depende de varios factores cierto de la histología y de los factores de riesgo que nos hacen dividir a las pacientes con este diagnóstico como alto intermedio o bajo riesgo de recurrir y sobre el seguimiento que no está establecido la periodicidad de los controles y al parecer no sería costo efectivo el uso de cualquier examen para como el PAP por ejemplo para detectar algún tipo de recurrencia incluso se habla de que el tacto vaginal tampoco sería efectivo para detectar las recurrencias especialmente sí son de la parte abdominal más alta que no fue irradiada por ejemplo o que no recibió la brachyterapia podrían no ser detectadas mediante el tacto vaginal y presentarse con pelvis libre que posteriormente la paciente presenta sintomatología cierto y se detecta la recurrencia muchas gracias por ver esta presentación nos vemos en la siguiente ¡Gracias!